Señor Senador. Sí, con su venia, compañera Presidenta, compañeros senadores, senadoras, compañeros diputados, diputadas, sin duda que este tema puede llevar mucho de qué hablar. En Estados Unidos sí se sanciona cuando alguien miente. Recordemos el caso de Bill Clinton, por ejemplo, que no fue sancionado porque Monica Lewinsky fuera su novia, sino porque, como Pedro, cuando negó a Cristo, también él negó a Monica Lewinsky más de tres veces. Y las repercusiones ya las conocemos. Dudo mucho que los ciudadanos senadores Eliha Cummings y Henry Walshman estén haciendo un complote en contra de dos personajes de este país, uno el que se está mencionando y el otro que no se le menciona, pero también se habla en los correos electrónicos, que fue el cabildeador de Walmart para que este que hoy se señala aquí, el ciudadano Sergio Raúl Arroyo García, haya otorgado los permisos. ¿Qué va a pasar si la sentencia de la investigación arroja que efectivamente hay sanciones que aplicar? ¿La justicia estadounidense alcanzará a estos dos personajes? Yo creo que el problema puede convertirse en un problema de México con Estados Unidos. Y que este Congreso efectivamente no puede ser tapadera. Muchos le están apostando a eso, que el ciudadano director del INAH está protegido por el manto del actual gobierno, así como fue protegido por el manto del anterior gobierno. Y que el que no se dice, el gobernador de Morelos, tiene tantas influencias que va a alcanzar la protección. Él dice que va a demandar a un funcionario menor de Walmart, pero no habla de los altos ejecutivos, no se ha atrevido a decir que estos senadores mienten y no se ha atrevido a decirlo porque se sabe de las repercusiones allá, si se dicen mentiras. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿el Congreso mexicano tendrá la estatura ya para entrarle de adeveras a las investigaciones para que la impunidad deje de cabalgar a lo largo y ancho de la Nación? Hay situaciones que son gravísimas y que en este país no pasa nada. Se están discutiendo los endeudamientos de los gobiernos estatales, de los municipales y también del gobierno federal y se dice que ha habido mal uso de recursos públicos y por eso las investigaciones. Pues sí, pero ya sabemos en qué va a parar todo esto. Unos se van a tapar con otros y otros con unos y México seguirá navegando en un río, en un mar de impunidad. Ese es el asunto. ¿Por qué o qué es lo que está investigando el Senado norteamericano? Que Walmart no enteró a su gobierno de recursos que utilizó de manera indebida para comprar funcionarios de este país que le permitieran obtener permisos para instalar sus tiendas en lugares no autorizados. Los crímenes contra la Nación se siguen cometiendo y la ciudadana diputada que me ha antecedido en el uso de la palabra tiene razón. Pareciera que la intención es acabar con la memoria histórica de este país. Pero los legisladores patriotas, por supuesto que nos opondremos, alzaremos nuestra voz hasta donde sea necesario, aunque a algunos no les guste, y haremos los señalamientos y haremos las investigaciones y las publicaremos. Y si alguien tiene que pagar, pues que pague, si alguien tiene cola que le pisen, pues que se la pisen para que se la deje crecer. El asunto, compañeros, no es un asunto menor, y yo insisto, es aquí, es aquí en el Congreso de la Unión, al margen de colores. El pueblo de México está harto, iba a utilizar la palabra de Sicilia, pero a lo mejor se me sanciona por decir palabras disonantes. El pueblo está harto, y el pueblo dice ya basta de impunidad. Está en nuestras manos, compañeros, está en nuestras manos que ese ciudadano venga, y que el otro también venga para que aquí al Congreso le digan. Y si se tienen que formar comisiones binacionales, pues que se conformen. Pero lleguemos al fondo de este asunto que avergüenza, que avergüenza al país y que ya basta de que el Congreso tolere estas situaciones. Qué bueno por el punto de acuerdo, por eso nos estamos sumando con la adición de que también el otro que se menciona en los correos electrónicos se ha citado a comparecer. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador. En virtud de lo expuesto por usted, necesitamos que ese planteamiento, que esa solicitud sea planteada por escrito. De otra forma no pudiéramos incluirla, pues necesitamos someterla a votación. Gracias, señor presidente. Ha sido agotada la lista de oradores. No tenemos… ¿Nos va a entregar por escrito? Gracias.